A medio tiempo, no soy feliz, te falta el lugar 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 Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta el lugar Quiero que estés conmigo, solo un ratito, no mucho tiempo Para no darte motivos, para no darte razones Para que no me critiques y para que no me jodas Tu es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta el lugar Yo soy feliz, te falta el lugar Todo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta el lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.